¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 40 minutos por delante para repasar algunos de los asuntos que han sido titular esta semana y que lo van a seguir siendo en la que entramos. Pues analizaremos cómo está y cómo ha sido el proceso de reestructuración de nuestro sistema financiero. Han sido casi dos años de idas y venidas, de intensas negociaciones y más de un baile que no ha gustado demasiado. Se vive las últimas horas de un proceso que todavía espera reconducirse con las cajas más pequeñas de la comunidad. También estaremos en el norte de León. La prestigiosa revista Nature se ha hecho eco de una investigación de la Universidad de Valladolid sobre las cornejas negras. En este siete días espacio además para el último informe de Amnistía Internacional y para analizar si la huelga del sector público vivida esta semana ha sido un test para el gobierno o para los sindicatos. En tres días conoceremos una reforma laboral que si no convence podría provocar la primera huelga general para el gobierno de Zapatero. Realmente estoy en contra totalmente de darle más dinero al señor Zapatero. Ya me quitan bastante y entonces es por eso, por lo que no lo hago. A la hora de entrar a los centros de trabajo nos han manifestado que entran obligados pero que su intención es secundar la huelga. Estaba llamada a ser un test para el gobierno central y también para los sindicatos, pero del resultado pocas conclusiones se pueden sacar, pero sí muchas preguntas. ¿Era el mejor momento? ¿Los trabajadores públicos han dado la espalda a los sindicatos de clase? ¿Sale fortalecido el gobierno? ¿Visto el resultado de la convocatoria, puede tener éxito una huelga general? Ni la administración sufrió el paro que se preveían y los sindicatos pueden hablar de éxito. España siguió el martes con normalidad una huelga general en la función pública en la que sí que se vieron muchos piquetes informativos, pero en la que según el gobierno y las diferentes administraciones, nueve de cada diez funcionarios sí que fueron a trabajar. En las manifestaciones sí que hubo presencia. Algunas fueron más numerosas que otras, pero está claro que los datos que manejaban sindicatos y administración sobre el seguimiento del paro eran muy distintas. Estamos hablando de unos porcentajes en torno al 4% de seguimiento, una incidencia baja en relación con lo que es la participación. Ahora ya podemos decir que en torno a ese 70-75%. Es verdad que hay sectores en los que la participación ha sido mucho más alta, como puede ser sanidad, por ejemplo, y hay sectores en los que ha sido un poco menor, pero de media estamos en esos porcentajes. En los centros de salud, día normal sin apenas incidentes. La gran mayoría de médicos, enfermeras y auxiliares acudieron a sus puestos de trabajo. La gente que venimos nos han atendido, porque yo vengo de rehabilitación y, vamos, que quiero decir que no, normal. He llegado y me han atendido enseguida, o sea que muy bien. En esta unidad, concretamente, yo creo que estamos trabajando el 100%. Muy distinta fue la imagen en Valladolid y Burgos. En la primera Los Piquetes, sin éxito, intentaron boicotear desde primeras horas la salida de camiones de recogida de basura. ¡Garros la mierda! En Burgos, el martes, los autobuses urbanos no pudieron salir de las cocheras. Los piquetes lograron paralizar a la fuerza el transporte urbano. No se paraliza un país con la función pública. Entonces trataba un poco de advertir un poco y de dar a los funcionarios una herramienta, digamos, o una forma de mostrar su indignación y su malestar por el recorte este brutal y sin precedentes del gobierno. Día normal, en cambio, en los colegios. En gran parte de los centros los profesores no faltaron y fue un día lectivo más en el calendario. Esta mañana he entrado a preguntar si estaba todo bien y me han dicho que no ha faltado ninguno, afortunadamente. Porque si no, ¿qué haces con los niños? Es que ese es el problema. Ellos han tenido clase normal y corriente. ¿Clases con normalidad? Exactamente. Todo normal. Gracias. Adiós. ¿Llegó la huelga demasiado tarde? Cuando ya es irreversible la rebaja de sueldos para muchos funcionarios, el paro no significaba nada más que ver mermada aún más sus nóminas en el mes de junio. Quizá esta sea una de las razones del poco éxito de la convocatoria. Quizá también la conciencia de muchos funcionarios de saberse pagadores de la crisis, pero por el privilegio de contar con un puesto de trabajo asegurado. ¿Por qué no hago la huelga? Yo hasta que se haga indefinida no la hago. El día de hoy a mí no me lo pagan. Entonces toda esta gente viene, pero seguramente estén pagados. Y nada más. Y no hacen nada por nosotros porque podían haberlo hecho antes. La repercusión está siendo mínima por lo que estamos viendo con los trabajadores. Hay muy poca gente concienciada de los problemas que estamos sufriendo. Hay otras formas de sacar esto. Nosotros estamos dispuestos a apretarnos el cinturón, lógicamente, pero de otra manera. Tenemos unos acuerdos, se ha incumplido todo. No es el recibo que nos traten de esta manera. Una huelga que supone el anticipo de una convocatoria general ante la reforma laboral que impondrá el Gobierno exista o no acuerdo en la mesa del diálogo social y que para muchos, visto el resultado, debe suponer una reflexión forzada y profunda para los sindicatos, tras meses respaldando la política del Gobierno, obligado ahora a rectificar tras el dictado de Bruselas. Este es el primer aviso de gente que está defendiendo los intereses generales del país, que son los empleados públicos, y a partir de ahora tendrán que entrar en combate el conjunto de la clase trabajadora si no hay acuerdo y si el Gobierno legisla negativamente a los intereses de los trabajadores. Día 16, o sí o sí, va a haber un decreto de esa reforma y desde luego ahí, si va todo por donde nosotros pensamos que van a ir en ese decreto, va a tener una respuesta desde luego mucho más contundente ya con una huelga general en todo el país y desde luego va a ser una huelga de éxito. Sobre esto último crecen las dudas. El Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cumple su sexto año en el Gobierno, año horribilis para todos los que han ocupado la Moncloa desde 1982. Desde entonces ni Felipe González, que se enfrentó a tres huelgas generales, ni Aznar, que las sufrió en 2002, han podido evitar que los dos grandes sindicatos se hayan puesto de acuerdo para paralizar el país a los seis años de Gobierno. Si la cadencia se cumple, Zapatero no podrá evitar un paro general que a estas alturas parece inevitable. La cuestión es hasta qué punto habrá apoyo a esa futura convocatoria después de los resultados de la huelga en la función pública. Puede hacer un pan como unas hostias y esto puede terminar de mala manera. Espero que no sea exactamente así. El día 16, como está previsto, pues el Gobierno aprobará lo que se corresponde con nuestro proyecto de reforma laboral. ¿Es el proyecto de reforma laboral? Sí. En menos de un mes, el semblante del presidente ha cambiado. España se aprieta el cinturón y después de legislatura y media de buenas relaciones con los sindicatos, estos enseñan los dientes. En el Parlamento del PSOE parece gobernar en mayoría simple, con todos los grupos en contra. Y Zapatero comienza a ver cómo en sus propias filas varones regionales comienzan a demandar cambios. Estamos conscientes de que muchos ciudadanos no entenderán... En este escenario, y tras un mal banco de pruebas, llegará la quinta huelga general de la democracia. El martes se acaba el plazo para solicitar las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Será la última oportunidad en la reestructuración del sistema financiero, un proceso que la comunidad se decidía abrir hace casi dos años. Junta, Partido Popular y Partido Socialista presentaban un nuevo modelo, el del sistema institucional de protección, por el que ahora se han decantado la mayoría de las cajas. Lo que aquí no cuajó, gusta y se elige con entidades de fuera. Repasamos qué ha dado de sí, el proceso que ha dejado decepciones, pero en el que Castilla y León ha conseguido unir a sus dos cajas más grandes. Castilla y León construye ya su gran caja. El pasado 5 de junio arrancaba con la votación en las respectivas asambleas generales el proceso de fusión entre las dos entidades más grandes de la comunidad. Más de un año para alumbrar la séptima caja del país por activos. Es el futuro de nuestro sistema financiero que juega también en primera división en el proyecto Banca Cívica. Para las pequeñas, de momento, un panorama incierto en su aventura con Caja Madrid. El baile de las cajas ha traído en jaque a la comunidad los dos últimos años. A la fuerza, el panorama económico las ha obligado a pasar por el aro, pero las prisas no siempre son buenas consejeras. Todos los esfuerzos de la Junta, el PP y PSOE parecían quedarse en agua de borrajas el 9 de febrero del pasado año cuando los presidentes de las seis cajas de ahorros de la comunidad decidían no someter a sus consejos de administración la propuesta de integración diseñada por el Gobierno autonómico y en la que se había trabajado más de dos años. Primera gran decepción. Las cajas erigían en actores principales. Las riendas las tomaban Caja España y Caja Duero. Yo aquí hoy expreso que hoy no finaliza nada, que hoy continúa un proceso. Y desde luego también expreso mi confianza, que no paciencia, mi confianza ilimitada en esos responsables y en esas cajas. Pero vuelvo a advertir y vuelvo a advertir muy seriamente, no se confunda nadie, esta comunidad no va a admitir ni un no, ni una nueva etapa como protesto para no hacer nada. Las dos entidades de ahorro más grandes de la comunidad se posicionaban como protagonistas del proceso y en el mes de marzo informaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tomaban las riendas. Pero lo que no habían conseguido PP y PSOE tampoco lo consiguen ellas. Las negociaciones no suman a más entidades. El noviazgo a dos se inicia el 20 de mayo. Los consejos de administración reunidos de manera simultánea en León y Salamanca suscribían un acuerdo de confidencialidad. La consultora KPMG analizaría las fórmulas de unión más eficientes aunque el Banco de España insistía en que veía con buenos ojos la opción de una fusión plena frente a la integración. Todo va bien pero el Banco de España les dice que necesitan una tercera aliada. En el mes de julio Caja de Burgos entraba en escena y en agosto suscribió un pacto de confidencialidad con las dos grandes para mostrar sus vergüenzas. Pero la fusión a tres bandas no acababa de cuajar y el tiempo apremia. Los representantes de los trabajadores calentaban los motores de un plan laboral consensuado mientras los presidentes de las tres entidades perfilaban las cuestiones políticas de la fusión con informaciones que apuntaban al cierre de 300 oficinas y 1.400 empleos. El acuerdo marchaba. ¿Qué me pueden contar? ¿Qué tal hay? Hace frío, ¿no? Bien. Hemos estado trabajando una de tantas reuniones. ¿Se ha avanzado? Sí, una de tantas reuniones. ¿A instancias de quién ha sido esta reunión? ¿Quién la ha convocado? Los tres. O sea, que nos llevamos bien. Exacto. Estaba prevista ya antes de ayer. Estamos de acuerdo en reunirnos cuantas veces sean necesarias. ¿Y cuántas? ¿Muchas más? Pues todas las que sean necesarias. ¿Pero se acerca al final? Hay otras muchas reuniones en las que no nos visitan ustedes pero no parece que sea la reunión de la semana ni la quincena. Estamos trabajando fuerte porque hay más reuniones. ¿Y quedan muchos flecos por cerrar? Quedan bastantes pero tenemos tan buenos equipos tan muy personal y nosotros como presidentes estamos muy dedicados que seguro que vamos a sacar una buena caja para que vean día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pero la caja burgalesa ya jugaba sus bazas se siente de menos y hace estallar el proceso. Segunda gran decepción. Los consejos de Caja España y Caja Duero dicen sí pero el de Caja de Burgos vota no. Vamos a trabajar desde mañana mismo en el fortalecimiento de nuestro modelo y en el apoyo a nuestros objetivos. Si surge una posibilidad de mejorar nuestro modelo nosotros debemos estar ahí. Y si surge una posibilidad de aumentar nuestro tamaño y por lo tanto de estar más preparados para competir en el futuro con una caja moderna y con una caja eficiente nosotros estaremos ahí. Doce horas después la imagen de la resignación. Al fin y al cabo son las dos grandes las que habían dado el paso pero la fusión ni mucho menos estaba hecha. Se suceden las reuniones en tor de sillas y el acuerdo salta por los aires en dos ocasiones. O hay acuerdo o yo no sigo por este camino porque me creo en el proyecto si no me creen en el proyecto no estaría aquí y no necesito ningún asiento lo he dicho muchas veces y como no tengo necesidad de continuación estoy a la disposición de lo que se me diga pero personalmente no voy a seguir si esto no está adelante. Yo no puedo creer en mi empresa de un proyecto que no se confía para seguir adelante. El primer pacto no llegaría hasta 2010. En el mismo mes de enero las cajas aceptan que León acoja a la presidencia Secretaría General Sede Social y Servicios Jurídicos. Salamanca se haría cargo de la Dirección General Sede Operativa y Obra Social. Además establece que el actual director de Caja Duero Lucas Hernández dirija la nueva entidad. La gestión de esa entidad va a ser fundamentalmente en Salamanca la dirección desde luego la obra social la informática que va a tener un potencial de crecimiento mucho mayor que dentro de unos años va a generar más puestos de trabajo y que ahora es la mejor de las posibilidades para seguir adelante en este marasmo financiero y económico no solamente nacional sino mundial. El acuerdo laboral se vislumbra el 22 de abril y se refrenda por los órganos de gobierno el 29 de ese mismo mes un acuerdo que supone la homologación de las condiciones del 80% de la plantilla en los próximos cinco años. La falta de apoyo de UGT en Caja Duero no impide que las dos cajas más grandes de la comunidad se unan por fin en matrimonio. A pesar del recorte en 253 sucursales la nueva entidad contará con 849 oficinas de ellas casi 500 en Castilla y León. Cambios también en la cuenta de resultados las proyecciones que se manejan hablan de objetivos a cinco años. En 2015 se espera llegar a los 365 millones de euros de beneficio y haber cumplido con las obligaciones del FROB devolver los 525 millones de euros abonando cada año 140 millones. Juntas tienen participaciones en 135 empresas inversiones de más de 1.700 millones de euros. Destaca la presencia de Caja Duero con casi el 22% en la compañía Ernostrum que factura 600 millones de euros al año o el 40% que tiene en la compañía aeronáutica Aries Complex que factura 100 millones anuales. Reconducido está también el proceso de Caja de Burgos. Un mes después de su no con España y Duero la burgalesa se embarcaba en el proyecto de banca cívica. La fórmula del SIP que había rechazado en casa la buscaba fuera. Acuerda unánime de los grupos y los agentes sociales para dotarse de la posibilidad de vetarlo si no gustaba. El ejecutivo puso como condición que entrasen también Caja Ávila y Segovia. Se consiguió embarcarlas en unas negociaciones que ambas mantuvieron a dos bandas con Caja Madrid. Ambas decían no en sus consejos de administración. El grupo flirteó además con la Balear Sanostra que caía meses después en los brazos de Caja Murcia, Caja Granada y Caixa Penedes. Invitadas también Caja Ávila y Caja Segovia. Encuentros en Madrid con la cúpula directiva del grupo que el pasado 27 de mayo caían en saco roto cuando las dos pequeñas de la comunidad se desmarcaban del proceso. El traje que se nos había confeccionado se nos quedaba muy estrecho y a la hora de ponerlo no había manera de encajarnos en él y sentirnos cómodos y entonces ahora yo creo que buscar otro sastre y encargar otro traje en el que un poquito más amplio nos encontremos cómodos. En el futuro podríamos no tener sentados en el Consejo de Administración ningún representante de Caja Segovia. Ahora la valoración daba seguramente que para uno bueno quizá uno y medio el medio era la mitad de un presidente porque era un presidente que ni hablaba ni votaba. Bueno no me parece digno sencillamente digno. Tercera gran decepción. Que me ha parecido una absoluta deslealtad el comportamiento de los señores don Atilano Soto y don Agustín González presidentes de Caja Segovia y de Caja Ávila. Una absoluta deslealtad con este presidente con el gobierno de Castilla y León desde el punto de vista personal y desde el punto de vista institucional. Atilano Soto y Agustín González o lo que es lo mismo el PP de Segovia y el PP de Ávila han cometido una grave irresponsabilidad en el día de ayer y solo ellos serán responsables a partir de ahora de explicar a los ciudadanos de Segovia y de Ávila pero también de toda Castilla y León lo que ocurra con las cajas de ahorros de Sendas Provincias. Es un rescate que se va a hacer en la última hora de un conjunto de cajas que no tiene acoplamiento y que el Banco de España orienta en una dirección determinada. Esa es la realidad. Decir otra cosa no es decir la verdad. Sin ellas Banca Cívica se constituía esta semana. La Junta de Castilla y León y la Comisión Nacional de la Competencia autorizaban formalmente la operación de integración. La inscripción en el registro mercantil tendrá lugar en los próximos días lo que le permitirá operar a partir del 1 de julio. Juntas suman 45.000 millones de euros en activos. Es el primer SIP bancario que echará a andar en España y se situará en octavo lugar. Esta semana abrían su primera oficina en Washington. Apoya el futuro de nuestra caja, fortalece a nuestra caja y crea una fórmula jurídica que es la que legalmente puede ser que es un banco, es una licencia bancaria en una sociedad central que el que se denomine banca cívica no tiene nada que ver porque ese es digamos el nombre comercial. El último movimiento del gigante Caja Madrid anunciando su unión con Bancaja relega aún más a un segundo plano a Segovia y Ávila. Ambas deciden mañana dónde está su futuro. El baile de las cajas entona sus últimos acordes. Se cumple el primer aniversario de las polémicas elecciones presidenciales de Irán. Doce meses después, Amnistía Internacional denuncia la oleada represiva contra los disidentes del régimen. Periodistas, estudiantes, activistas políticos o líderes religiosos todos son víctimas de torturas y malos tratos y centenares de ellos están todavía encarcelados. El caso de Irán por desgracia no es el único. Amnistía Internacional ha tomado el pulso a los derechos humanos en todo el mundo y en su informe anual ha vuelto a denunciar los abusos que sufren millones de personas mientras la justicia internacional retrocede en muchos países. 2009 empezó con buen pie. Se dio un paso muy importante hacia la justicia internacional. Omar Al-Bashir La orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional contra el presidente de Sudán marcó un hito. Demostró que ni siquiera los jefes de Estado en activo están por encima de la ley. Pero sirvió de poco. La Unión Africana bloqueó la orden y se negó a colaborar. Fue un ejemplo más de cómo los gobiernos priorizan sus intereses políticos frente a la justicia igual que Estados Unidos defiende a Israel o China a Sri Lanka. A pesar de los progresos sigue habiendo una gran brecha en la justicia universal. Continúan sin castigo demasiados autores de algunos de los peores crímenes que ha conocido la humanidad y millones de personas que viven en la pobreza sufren otros abusos y no pueden recurrir a ella. La brecha en la justicia social sigue creciendo. Hasta la fecha solo 12 de los países que forman el G20 han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia y Turquía utilizan su poder e influencia para eludir sus responsabilidades y las de sus aliados en las violaciones de derechos humanos. Por eso Estados Unidos continúa sin rendir cuentas por los abusos cometidos durante la guerra de Irak y a pesar del compromiso de Barack Obama para cerrar Guantánamo 181 presos continúan en este centro de detención. Los gobiernos hablan a menudo de la importancia de los derechos humanos y de combatir la impunidad. Pura retórica a la hora de la verdad aplican un doble rasero. Según el último informe de amnistía en 111 países se han documentado torturas o malos tratos. En 96 se ha restringido la libertad de expresión. 55 han celebrado juicios injustos y en al menos 48 hay presos de conciencia. Para los 4.000 millones de personas empobrecidas en el mundo que no tienen acceso a la justicia cuando el gobierno o una empresa se presenta con la intención de desalojarlas o de cortarles el suministro de agua o cerrar sus escuelas para esas personas no hay un recurso posible. El régimen de Ahmadinejad está en el punto de mira de todas las agendas políticas. Se ha convertido en una amenaza nuclear pero poco se habla de la población que fue violentamente reprimida tras las pasadas elecciones. Si no se toman medidas concretas esto se va a alargar por un tiempo. En Sri Lanka han concluido 26 años de guerra civil. En una fuerte ofensiva el ejército acabó con la guerrilla de los tigres tamiles pero no con el sufrimiento de alrededor de 400.000 civiles que tuvieron que huir de sus casas de los cuales muchos todavía no han vuelto. Tras los últimos acontecimientos las negociaciones de paz están más que congeladas. Israel y Hamas hacen caso omiso de las recomendaciones internacionales y los civiles de la franja de Gaza son víctimas de homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y de los grupos armados palestinos. En Afganistán Pakistán Somalia e Irak los civiles fueron quienes más sufrieron las consecuencias de la guerra. Nos encontramos al oeste de Kabul alrededor de 700 familias tuvieron que desplazarse de sus hogares del sur del país y viven en este refugio improvisado desde 2008. Situación similar la de cientos de personas en el vecino Pakistán no pueden volver a sus hogares y sobreviven en este campo de refugiados gracias a los alimentos que les envía la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional y a la ayuda de alguna ONG. La injusticia y la opresión van de la mano de la discriminación y la exclusión y por esa razón quienes viven en la pobreza son los más perjudicados por la brecha en la justicia global. Los gobiernos han hecho promesas se han comprometido a erradicar la pobreza pero no están cumpliendo los compromisos contraídos y el problema fundamental es que no rinden cuentas cuando no cumplen sus objetivos. Siete años después del fin de la guerra civil continúan los esfuerzos de Sierra Leona para reconstruir su sistema sanitario los escasos hospitales relativamente modernos carecen de financiación y la corrupción incluso en la sanidad es un problema muy grave en un país donde una de cada ocho mujeres muere durante el parto frente a una de cuatro mil en los países desarrollados. Amnistía Internacional ha documentado desalojos forzos masivos desde Nigeria hasta Camboya hemos visto como los gobiernos renuncian a hacer valer el derecho a una vivienda adecuada de millones de personas En América las fuerzas de seguridad de países como Brasil Jamaica Colombia o México fueron responsables de centenares de homicidios ilegítimos además millones de personas sufrieron explotación violencia y abusos en Corea del Sur Japón y Malasia y los ataques de los grupos armados en Irak y Yemen generaron un aumento de la inseguridad en estos países no solo el tercer mundo y los países en guerra suspenden el informe Amnistía Internacional también ha dado un tirón de orejas a España lamenta que nuestro país haya limitado la aplicación de la jurisdicción universal y que no se avance en la búsqueda de fosas comunes de la guerra civil y del franquismo además considera escandalosos los cargos presentados contra el juez Baltasar Garzón ante este panorama internacional la organización tiene puesta la esperanza en la reunión que la ONU celebrará el próximo mes de septiembre en Nueva York allí se revisarán los objetivos del milenio base imprescindible para la justicia global la justicia no consiste solamente en que las personas no sean torturadas o en que tengan libertad para expresar sus propias opiniones justicia es también poder ir a la escuela tener acceso al agua limpia y a un sistema sanitario decente la corneja negra una especie de ave cría a sus hijos en sociedades cooperativas lo desvela un estudio realizado por la Universidad de Valladolid en el norte de la provincia de León un grupo de investigadores ha analizado esta manera tan peculiar de reproducción durante más de 10 años se trata de un descubrimiento científico de relevancia de su alcance e importancia da una idea el hecho de que esta investigación haya sido publicada en la edición digital de la prestigiosa revista Nacho no sólo los humanos viven en sociedades un estudio reciente ha demostrado que las cornejas negras muy parecidas a los cuervos se comportan de la misma manera forman familias para criar a los pollos son aves comunes pero tienen esta particularidad crean sociedades cooperativas donde cada miembro tiene un papel específico este equipo de la Universidad de Valladolid lleva más de 10 años investigando el comportamiento de esta especie conocen a la perfección el territorio este es su método de trabajo con estas microcámaras fabricadas a mano controla la vida en los nidos pero esta no es la única forma de conocer su desarrollo además se suben a los árboles para estudiar mejor la manera de cría de las cornejas negras en esta especie hay el fenómeno que se llama de ayuda al nido estos juveniles se quedan con los padres y en lugar de intentar reproducirse pues ayudan a sus padres en la cría de nuevos hermanos se forma una familia estable en esta sociedad que puede perdurar durante varios años y aquí en España en concreto pues el sistema social es muy diferente porque los hijos se quedan con los padres hasta cuatro años suelen quedarse uno o dos años pero algunos se quedan mucho más tiempo las sociedades pueden llegar a ser de hasta nueve miembros aunque la tasa de fertilidad de estas especies se encuentra entre las cero y las tres crías un trabajo en equipo en la que cada uno tiene sus propios beneficios Llaman beneficios indirectos porque ayudan colaboran en la cría de individuos que comparten parte de su genoma con ellos entonces pues aumentan la que llamamos eficacia biológica en lugar de criar a sus hijos criando parientes muy cercanos Aún así dentro de las sociedades cooperativas hay diferencias sobre todo en el género Los machos se quedan mucho más tiempo con los padres hasta tres o cuatro años mientras que las hembras pues se suelen dispersar mucho antes por ejemplo al año o incluso antes suelen dispersarse y criar por sí mismas Pero esta forma particular de reproducción que se ha encontrado en la corneja negra del norte de León no es extensible a toda la especie ya que no es una característica genética Hemos podido ver que el comportamiento es plástico es determinado por factores ambientales y no por factores genéticos dentro de la misma especie Cada uno tiene su función dentro de estas sociedades El estudio ha desvelado que dentro de estas grandes familias hay diferentes papeles La pareja reproductora es la dominante y con ella hay miembros subordinados Tenemos entre estos individuos subordinados toda gama de ayuda al nido desde los que trabajan mucho tanto como los padres en llevar comida a los pollos hasta los que no hacen absolutamente nada Entonces esta desigualdad es muy llamativa y tiene que ser explicada para poder entender cómo se desarrolla cómo evoluciona la cooperación en las especies animales y en esto se centra el estudio que acabamos de publicar Dentro de los subordinados existen también los llamados perezosos que aunque en principio no tienen una labor determinada son imprescindibles para el funcionamiento de la familia Cuando algo va mal por ejemplo cuando uno de los individuos que sí llevan comida a los pollos se encuentra en una condición física baja y tiene que reducir su aportación entonces son estos estos ayudantes perezosos los que entran en acción son una especie de ayudantes que están en el banquillo y que entran en acción cuando el partido se pone feo Un estudio que ha ayudado a avanzar en la teoría de la biología evolutiva eso sí aún hay muchas dudas que intentarán resolver con más investigaciones